Sándwich ¿Boloña? Vómitalo Caballeros ¿Sí? ¿Soy el espía? Sabes, esconderte no te salvará Peekaboo ¿Puedo darte un consejo? Corre Atención, nuestro punto de control ha sido capturado Hice todo lo que pude, hora de volver a la base compañero Buen tiro No, me temo que no Sí, el resultado nunca fue puesto en duda Éxito Hemos asegurado la inteligencia enemiga Salud compañero Nunca estuve de su lado Salud ¿Qué esperabas? Oh no Pues No fue un buen momento Apreciaría que me den una mano Se requiere más defensa aquí Ayúndeme a defender ayuda Oh, genial Me temo que no Esta será la última vez que me vea No puedo creer que estoy en llama Sob No puedo creer que voy one